Hola chicos, ¿cómo están? Soy GreenRetroMan, desarrollador de videojuegos indies y animador, y ahora youtuber. Hoy les voy a enseñar un videojuego en el que estoy trabajando, se llama Picking Tower. Es un juego que ya había hecho yo hace tiempo para la Play Store, sin embargo, me lo quitaron, pero ahorita estoy trabajando en la segunda versión de este, para que se pueda jugar mejor, tenga mejores controles, y sea ahora sí el juego que yo estaba pensando. El juego lo estoy haciendo en Game Maker, así que aquí está, es este. Este es más o menos el código del personaje nada más, y este es el código de la aleatoriedad de los niveles. Son muchos, tal vez me lo pueda haber hecho más simple, pero todavía soy un poco novato. Los dibujos los estoy haciendo en A-Sprite, así que probemos el juego. Tiene tres botoncitos ahorita, estos dos son totalmente iguales, después les voy a cambiar la imagen, pero este es el botón de Play, este es para algunas configuraciones, y este es para que puedas subir tu puntaje a internet, como en otros juegos, para que puedas competir a nivel mundial con todos los jugadores. Entonces le damos Play. Se trata de este cerdito que está en esta torre, y cada vez que se pega con la pared, cambia de dirección, y va más rápido, va incrementando su velocidad. Y también cuando das click, es que cambia la dirección. Lo que tienes que hacer es esquivar estas cositas verdes, que son picos, las monedas te dan cinco puntos. Y va a incrementar la velocidad. Y cada determinado tiempo va a ir incrementando la velocidad. Todos los obstáculos que van llegando son de forma aleatoria. Y también la pared la puedes tocar. Aquí es simplemente el hecho. Aquí el hecho del juego es que consigas el mayor puntaje. Ahorita, por ejemplo, mi puntaje fue de 62. Mi mayor puntaje es de 211. Y los tabs que hice, los clics, fueron de 43. Y el total de clics que he hecho son 328. Les voy a enseñar las configuraciones. Aquí está el puntaje. Y en este lugar se pueden ver varias cosas. Aquí se puede bajar el volumen, por si quieres poner música de algún otro lugar en tu celular. Y mientras, puedes jugar al juego. Aquí se puede borrar la información. Pero, pues, ahorita yo no quiero hacer eso. Y los créditos. También hay fanart. Fanart que no sé si les voy a enseñar. Todo porque mejor quiero que lo desbloqueen. Es más, vamos a borrar toda la información. Para que puedan checar eso. El fanart. El fanart solo lo puedes tener cuando desbloqueas puntos o cuando haces muchos clics. Entonces aquí, cuando obtienes 100 puntos, puedes desbloquearlo. Cuando presionas 200 veces, puedes desbloquear este. Aquí cuando ganas 250, 500 clics y 650 puntos. Entonces, aquí ya se borró mi información. Entonces, vamos a hacer un reto. La primera persona que me mande una imagen con todos los fanarts desbloqueados, va a estar conmigo en el siguiente podcast que voy a crear. Así que ya saben, inténtenlo. ¿Cómo le hago? Pues, lo único que tienen que hacer es descargarlo. Está en la Play Store. Y es totalmente gratis. No hay anuncios todavía. Es un juego beta. Y para poder ganar, tienen que enviármelo en Discord. Estoy como Green Retro Man. Allá abajo les voy a dejar un link para que puedan integrarse. Y la primera persona que me mande las imágenes de todos los fanarts desbloqueados en Discord, va a estar conmigo en el podcast. Así que los espero, chicos. ¡Antes de que se me olvide! En el video de ayer me pidieron saludos. En el video pasado me pidieron que mandara saludos a Afoncho Cabrera. Así que, ¿qué onda, Afoncho? Y eso fue todo. Espero que les guste. Denle like, suscríbanse. Y pican a la campanita para que sepan cuándo voy a subir mis siguientes videos. Y los espero para el día de mañana. Así que, nos vemos. Bye.